Hola que tal muy buenas familia bienvenidos al Rincón de Slóbulos y hoy tenemos aquí una partida cuidado al primer Forza Motorsport desde la consola original desde la Xbox original estamos capturando esto y he montado aquí un nuevo perfil para bueno pues para traer una partidita ver un poco y explicaros un poco este primer Forza pues alguna de las cositas que tenía que realmente es un juego que para la época yo creo que estaba muy bien en cuanto a contenido modos de juego y por supuesto que lo veremos ahora también en cuanto a gráficos manejo y demás vale así que como digo estamos aquí con con el mando con la consola original y vamos a ponerlo un poquito la verdad es que vengo caliente hoy esto lo vamos a tener probablemente en viernes por la noche vengo caliente porque es que los libres de la F1 me han gustado tanto lo que he visto me han gustado tanto que digo hoy hay que traer algo de carreras por aquí vale así que nada es un juego que está muy bien además es un enfoque pues que posiblemente le guste a casi cualquiera o sea no incluso gente que no esté muy metida en el tema de las carreras este juego yo creo que es recomendable 100% no sé a cuánto se moverá hoy en día no tengo ni idea realmente de a cuánto se mueve el primer Forza que hacemos para empezar carrera arcade modo carrera bueno podemos mirar un poquito de todo esto ya por cierto que la época se podía como veis ahí en en xbox live contra reloj carrera libre a ver vamos a mirar un momentito que echamos un vistazo para que veáis todo lo que hay vale punto a punto si esto puede estar bien da lo mismo vamos a poner esto mismo vale aquí tenemos entonces maple valley tenemos su cuba circuito este podría molar porque es un circuito cortito si rota atlanta lo que molaba mucho de este primer fuerza era yo creo precisamente la selección de circuitos porque muchos juegos de esta época había algunos circuitos que no eran tan habituales de ver por ejemplo su cuba mola un montón bueno por supuesto esta silver song es un clásico roda atlanta aquí tenemos circuito urbano de nueva york alpin racing esto un poquito más pues en un ambiente más alpino efectivamente laguna seca con el mítico saca corchos tokyo que también es habitual en juegos de carreras aquí tenemos un circuito pues para carreras de óvalo pues para nascar la indie y todas estas categorías roda atlanta por aquí también vale eso es como una variante distinta esta esta es la esta es la que más se utiliza esta es la variante más conocida de de roda atlanta vale así que bueno aquí otra vez maple valley bueno pero una selección de circuito yo creo que está muy bien este es el silverstone completo es la versión completa silverstone aquí tenemos road américa nurburring trazado completo el trazado legendario de más de 20 kilómetros sigue bueno bastante material no vamos a poner por ejemplo por aquí si queréis vamos a poner su cuba su cuba puede estar divertido no circuito cortito circuito rápido y qué categoría elegimos vamos a ir con una clase b que es quizá de las clases más raras de ver en juegos de carreras tenemos el rx7 aquí tenemos bueno las características de cada coche el skyline mola un montón este gtr este mola bastante un supra win también me molaría y cada uno como dios pues tiene sus características lotus exige bueno molaría un lotus no porque no porque no coger un lotus y aquí esto por supuesto se va desbloqueando me ha creado un perfil nuevo vale vamos a poner aquí el lotus exige aquí podemos ver la la un poco lo que serían las las características técnicas del coche vale le damos ahí como veis potencia el par motor peso el reparto de peso vale en este caso peso frontal 41 por ciento y el origen vale y ukei vale en la bretaña vamos allá trazado óptimo esto lo vamos a quitar el trazado óptimo control estabilidad sí esto lo vamos a dejar así esto como no estamos con volante como estamos con mando pues lo vamos a poner así tal cual nueve curvitas en su cuba pero un circuito muy divertido que se adapta muy bien a categorías de motor muy distintas además no sobre todo me mola su cuba para para cochecitos más pequeños quizá para cochecitos pues de incluso de menor pegada que el que este lotus que es clase b pues pues puede moler molar bastante no vamos allá vamos directamente con esto vale y tenemos vista trasera obviamente los gráficos pues son de un juego de hace ya muchos años que aquí simplemente pues para que por la curiosidad no hay cuidado con la salida eso es obviamente el control con mando pues no es el el óptimo para un juego en circuito pero bueno aquí cuidado con esta frenada hay que tomar la horquilla suaves tiene tiene mucha sensibilidad creo el el analógico esto me parece que se podía tocar porque va un poco como como que reacciona muy fácil a cualquier toquecito que le doy ahora vamos a llegar a la horquilla gorda que es esta de aquí más o menos se frena en cuanto empieza el piano vamos a medir ahí velocidad buscamos la salida abrirnos lo máximo posible bueno pero se juega bien se juega bien se juega bien con mando la saga fuerza siempre se ha jugado muy bien con mando esto obviamente pues bueno los gráficos son los que son esta curva va a ser la más complicada hacer con mando creo que es una curva que se hace en tercera cuarta ya dependiendo del vehículo es la la entrada en meta de su cuba ahí por ejemplo veis se notan esos toques esto no sé si se podía opciones de hud no pero esto aquí no me deja es que no me acuerdo ahora muy bien si esto se podía yo creo que sí que se podía medir la o sea regular la la sensibilidad del analógico pero bueno vamos a dar otra vuelta o dos esto es por gusto ahora cambiamos de circuito miramos algún otro modo va a ser una partida un poco por la calentada así lo reconozco la calentada la calentada de la f1 que empieza ya el mundial este fin de semana y digo venga subido en el otro canal en generación actual he subido una partidilla de motorsport manager que es un juego de gestión de f1 pues subió por ahí una partida hace unas horas con un mod de la temporada 2023 específicamente y luego en directo este año pues al igual que hacíamos el año pasado si no pasa nada mientras haya pelea en el mundial pues seguiremos haciendo haremos todos los grandes premios en directo o sea este próximo domingo estaremos allí ¿no? estaremos allí viviendo juntos la carrera no se pueden poner imágenes de televisión obviamente pero bueno pondremos la telemetría de fondo cada uno tendrá la carrera puesta desde su casa pues la iremos comentando ahí juntos todos que la verdad es que el año pasado lo hicimos varias veces y hicimos casi toda la temporada entera y moló mucho ahí hemos aprovechado bien el piano venga otra más, otra más que ahora hemos ganado un poquito de confianza ahí hemos apurado mucho más esa primera frenada con mucha más seguridad vamos, vamos esto por lo dicho es un poco acostumbrarse como todo pero es verdad que hombre al ser manejo con mando pues es un poquito más yo no estoy acostumbrado si es un juego totalmente arcade como la saga Forza Horizon por ejemplo pues sí pero cuando es un juego así de correr en circuito e ir sacando tiempos no estoy acostumbrado yo no estoy acostumbrado desde hace ya muchos años a hacerlo con mando ahí está bueno venimos rebajando así que ahora cuando completemos esta vuelta pues ya nos meteremos en algún otro modo esto era para calentar un poquito pero mola ¿no? yo creo que se ve bastante guapo para los años que han pasado gráficamente creo que ha resistido muy muy bien el paso del tiempo buena vuelta esta bueno salimos de aquí una interfaz, un menú muy de la época hay que decir ¿no? pueden ver la repetición y tal, algo típico también bueno salimos de aquí ahí se van actualizando las puntuaciones y tal, perfecto bueno tenemos más circuitos pero si queréis si queréis si queréis vamos a meternos en otro como no va a ser un vídeo tampoco muy largo ¿vale? va a ser un vídeo para que no esté subido muy tarde que ya lo estoy grabando tarde de hecho pero bueno modo carrera, multijod ponemos el una carrera arcade a ver aquí claro aquí solamente nos dan estos trazados bueno queréis que ya que hemos hecho bueno vamos a hacer maple valley vamos a hacer maple valley mejor venga vamos a hacer este vamos a hacer por ejemplo una clase C que tenemos por aquí los Mazda siempre son una garantía Dodge, Nissan Altima Honda Integra el Lancer Evolution siempre un clásico el Clio que me gusta un montón podríamos ir con un Clio eh Lotus Elise vamos a ir con el Clio vamos a ir con el Renault Sport Clio que bonito es por favor que bonito es se puede elegir aquí el color vamos a ponerle color azul por ejemplo vamos allá vamos allá se pueden quitar ayudas y todo el tema ¿vale? yo eso lo veo más para cuando los juegos de carreras para mí siempre es cuando vas con volante le quitas todo le quitas absolutamente todo vale ahí nos está cargando los rivales como veis son seis curvitas y la verdad que podríamos haber corrido en su Cuba ya que habíamos dado unas vueltas y tal de calentamiento podríamos haber puesto vamos a hacer aquí esta por cambiar un poco podemos poner una en clase B con el Lotus Exige que es el que acabamos de dar unas vueltas clase B vale estamos aquí en pista perfecto vamos allá que guapo se maneja muy bien como digo con mando no es lo mismo que los juegos cuando los llevas con volante sobre todo juegos que son así de circuito y tal pero mola y para los años que tiene el juego tiene ya 20 años esto que es increíble pero esto tiene 20 años no va nada mal ahí he intentado entrar más fuerte de la cuenta nos están intentando meter la rueda aquí empezaba la parte del ascenso verdad que sí aquí en Maple Valley aquí es como una parte de ascenso a partir de aquí está muy muy chulo el juego está muy bien además es que es el primer Forza es una saga que fíjate hasta donde ha llegado una saga que tiene ya muchísima tradición está por salir el nuevo Forza ya en próximos tiempos también y fíjate estos son los inicios este es el primer Forza Motorsport de todos cuidado ahí con ese toque hemos frenado un poquito antes de tiempo y la máquina ha entrado con todo esos derrapes son los que nos castigan un poquito más a ver si nos meten por dentro vamos, vamos venga, va, va nosotros el objetivo es hacer nuestros tiempos sin fijarnos mucho en la máquina vale ser capaces de hacer nuestros tiempos buen exterior ahí va, va, va o sea nosotros el objetivo es ir haciendo mejor tiempo cada vuelta sin fijarnos tanto en la máquina aquí hemos salido muy bien a recta de meta se escucha el tiquití del analógico ¿verdad que sí? bueno, hemos quedado segundos ahí por poco, ¿eh? por 60 milésimas no ha estado mal, ¿eh? hacemos un reintento ahora que sí, vamos a reintentar sí, reintento ahora que ya hemos dado dos vueltas aquí y hemos pillado alguna referencia vamos a reintentar estos juegos siempre son una garantía de diversión vamos buena salida bueno, bueno, ¿qué es esto? entonces no derrapar porque estamos viendo que en el momento que derrapamos un poquito ya se nos va completamente hay que mantenerse cerquita vamos a abrir también unos metros de distancia con los que vienen por detrás aquí no le voy a tirar el bombazo lo que voy a intentar es abrir muy bien la trazada me meten por dentro cuidado, ¿eh? hay una buena salida hasta aquí salimos siempre mucho más rápido que la máquina la máquina está frenando muy pronto en casi todas las curvas mira, va, que vamos rápido ahora en esta zona aquí no es donde hay que salir bien buena salida y sobre todo en esta última curva es donde podemos ganar la carrera maldito cerdo bueno, buena lucha buena lucha ahí con el skyline perfecto vamos a poner un poquito si queréis esto lo que quiero también es que pongamos varios modos de juego la carrerita arcade pues ya la habéis visto también aquí un poco cómo va pues vas eligiendo categorías, circuitos y se va desbloqueando poco a poco el contenido ¿no? y lo que vamos a meternos ahora si os parece bien que ya hemos visto exactamente no es contrarreloj en realidad pero bueno, contrarreloj es un poco lo mismo que hemos hecho en carrera libre lo que pasa es que aquí te irían registrando los tiempos y comparándolo con los más rápidos que están en memoria pero vamos a ir al modo carrera que este es el modo por así decir un poco más importante vale, dice la región inicial aquí tienes que elegir primero una región del mundo la que tú quieras dice determina la disponibilidad, coste, inicio y rareza de los coches en tu carrera dice no afecta a qué pistas hay disponibles vale, pero sí que afecta a los coches vamos a elegir si queréis Europa vale por ejemplo aquí nos da una descripción dice muchas cosas son comunes por ejemplo el Chevrolet Covey Z06 es común en Norteamérica pero raro en Asia y Europa vale vamos a elegir Europa que es nuestra región muy bien tenemos 23.000 créditos 206 GTI 206 GTI tracción delantera aquí tenemos el Golf el TTQP la verdad que el Audi mola el Audi mola vamos a pillar el Audi sí, el Audi siempre es siempre es buena opción vamos allá muy bien entonces aquí podemos entrenar como veis entrenar a tu conductor drive a TAR que este es un concepto que para los que habéis jugado a fuerza más modernos aquí este concepto ya existía dice entrenar a tu conductor drive a TAR para usar tus técnicas de carrera podrá conducir por ti en carrera que sabéis que en los fuerza modernos cuando utilizas el juego luego automáticamente cuando estás online te encuentras con otros drive a TAR y tu drive a TAR conduce por ti bueno es un concepto parecido el que tenía ya este primer Forza lo que pasa es que luego se ha explotado mucho más ya con los onlines y demás que te va sacando créditos siempre hay gente que me dice coño el otro día jugué a Forza Horizon y me encontré con tu drive a TAR por eso porque conduce automáticamente vamos a las carreras directamente si si esto la dificultad correcto bueno vamos a ponerlo tal cual aquí nivel 0 vale carreras en un solo sentido de un punto a otro si vamos aquí a estas carreras de nivel 0 Europa Asia vale vamos a correr las de Europa obviamente que es nuestra región aquí tenemos Silverstone vale vamos a Silverstone si queréis esta es la variante Club se llama esta es la variante más corta Silverstone tiene tres variantes una que es la completa la variante Gran Premio esta es una variante que empezamos en COPS que aquí va a ser la número 1 veis ahí COPS vale es la número 1 y o sea empezaríamos como lo que es actualmente en el Silverstone actual como lo que es el último sector vale línea de parrilla no claro esta es la línea de parrilla antigua exacto no es aquí donde empieza ahora Silverstone ahora el Gran Premio empieza en otro punto del circuito COPS es la mítica curva de la polémica ¿qué es esto de aquí? espérate espérate claro porque nos marcan aquí esto me da una rabia increíble claro esto es porque en dificultad tendríamos que haberlo cambiado bueno estos COPS como digo la mítica curva de la polémica Verstappen-Hamilton nada esto me salgo de aquí perdón me salgo y lo quito esto lo quito yo esto no voy a correr con líneas de estas ni de coña vamos a quitar esto esto es que como digo hay que elegirlo aquí en en dificultad eso es trazo óptimo off dificultad de la IA lo ponemos en difícil sí daño limitado simulación sí daño de simulación desgaste de neumáticos y combustible vale esto aquí te quitaría así lo dejamos activado cambio de marchas esto ya lo dejamos tal cual vale esto ya lo dejamos así entonces aquí nos dan nos dan créditos extra esto siempre lo sigue manteniendo también la saga Forza sabéis que Forza conforme le van metiendo o quitando cositas de dificultad pues te da créditos extra esto sigue siendo así también vale vamos allá cuántas vueltas son por cierto que no me he dado no me he fijado esta variante en concreto de Silverstone esta variante corta que insisto yo creo que se le llama variante clap variante de club esta variante en concreto la que me hace muchos años en R Factor aquí corrí yo muchísimas porque esta variante en concreto en R Factor online esto estoy hablando online hace 15 años o más 2007-2008 por ahí esto se corría muchísimo en esta variante se corría con la copa Clio con la copa Megane sobre todo con la copa Megane se corría muchísimo en esta variante club de Silverstone se corría muchísimas carreras aquí ahí está por fin que estamos ya sin mira tenemos aquí al lado otro igual que nosotros cuidado que hay Hamilton Verstappen un poquito ahí un poquito ahí casi casi claro claro casi nos hace la misma se ve muy bonito gráficamente obviamente esto pues no es un juego con unos gráficos actuales aquí vamos a ir frenando ya por aquí eso es ahí tenemos mucho espacio aquí la pista es muy ancha meten por dentro un poquito bueno estamos aguantando ahora llegaremos a la parte final a las últimas curvas de de Club Bale y todo esto a ver aquí la frenada donde la tenemos es un poco ciega la frenada aquí no tenía muy no tenía muy claras yo las referencias he frenado un poco ahí a cálculo casi aquí hay que regular velocidad antes de meter gas a fondo y aquí ahora ya la última curva cuidado ahí que no nos saquen de pista sobre todo recta de meta son dos vueltas solo tenemos una distancia importante aquí ahora en Copsic habrá que levantar un poquito entiendo ¿no? sí hemos tenido que frenar un poquito muy bien medida esa frenada clavada prácticamente ahí nos ha metido un poquito de sanción por salirnos aquí frenamos cuando el coche está recto ¿no? después del piano claro que el coche esté recto mola porque fíjate que para tener 20 años el juego yo estoy describiendo un poco el proceso mental con el cual estoy vale ahí fíjate que nos salimos ahí nos hemos salido bastante nos han marcado 2.8 de sanción estoy escribiendo el proceso y tiene sentido o sea todo cuadra quiero decir que tú vas aplicando un razonamiento como en cualquier otro juego más entendámonos como más simulador y tiene sentido aplicarlo aquí lo intentas aplicar y funciona y eso mola un montón tenemos una sanción de 2.8 vamos a ver cuidado yo creo que no nos vale para ganar pues sí sí nos ha valido uff por un segundo solo muy bien aquí ahora nos dan los créditos vamos subiendo de nivel obviamente quizás estableció una relación con Pirelli neumáticos clasificados y para todos los coches son un 10% más baratos vale neumáticos de Quali son un 10% más baratos mola ¿no? mola hombre claro que mola ¿cómo no va a molar? esto está increíble esto está increíble dice usa los frenos con anticipación y a menudo hay por ejemplo en esa frenada que hemos hecho en el último sector como no tenía pues que no sé no veía muy clara la referencia porque eso hay en la realidad en la parte derecha hay como unos indicadores que creo que no son de distancia si no me equivoco en esta en esta por lo menos así es como yo he corrido siempre en esta variante clap en otros juegos no son indicadores de metros no te pone 200 pero eran numéricos te ponía 6 5 4 que son también distancias pero es que ahí no he visto nada a lo mejor no me he dado cuenta pero vale vamos a correr aquí si vamos a correr aquí ¿cuántos créditos nos andan entonces? 4.500 o por ahí ¿no? venga vamos allá ya digo que no va a ser un vídeo muy largo pero bueno por echar aquí un vistazo por traer alguna cosita así yo creo que esto va a gustaros yo creo que sí porque la verdad es que el juego está muy bien hecho o sea este es de esos que es imprescindible y que define el catálogo de la primera Xbox tiene un poco el concepto Gran Turismo que tenía Play en este caso Play 2 con Gran Turismo 3 y tal y luego Gran Turismo 4 más adelante pero pues sí la verdad es que gráficamente se ve muy tocho muy muy tocho para la época y y la IAA mola porque la puedes regular también pues en diferentes apartados y bueno que está muy bien o sea que está está perfecto esto gráficamente como lo estamos traspasando a 16.9 pues hombre siempre se puede perder un poquito y tal pero esto en un televisor en una tele de tubo se ve se ve estupendo muy rápido este sector aquí esta zona va rápido el líder joder como está tirando como está tirando el Audi el Audi de la CPU tirando a muerte pido de rebufo ahí estamos a medio segundo vamos ahora a frenar en un buen punto aquí va a venir la clave como de cerca estemos en la en la horquilla no pero va tirando fortísimo la máquina como tira el líder de carrera me lajo un poquito apurando ese piano llegamos bastante cerca a esta zona voy a tirar un poco el bombazo bombazo mortal rueda rueda eso ha sido un bombazo por mi parte esto contra la máquina lo puedes hacer lo malo es que luego te metes en el online de Gran Turismo 7 y la gente te tira hasta bombas pero en carreras online contra otras personas contra la máquina pues bueno va pero aquí bueno buena carrera ah no que nos queda otra vuelta vamos a por otra buena frenada ahí en apoyo vamos a mantener un poquito de velocidad me gusta mucho como reaccionan las físicas del coche hay que decir me gusta muchísimo como reaccionan las físicas del coche reaccionan con mucho sentido ahí lo hemos dejado caer perfecto a ver si mejoramos el tiempo de vuelta una victoria clara muy bonita esta carrera ha estado bien ha estado bien ahí está subimos a nivel 2 Brembo mejoras de freno luego se pueden ir mejorando los coches por supuesto ahí no nos vamos a meter tanto pero también por supuesto se pueden se pueden mejorar los vehículos ¿vale? marcha atrás perfecto esto en resumen sería esto se podía tunear desde aquí aquí en garaje aquí puedes ir modificando ¿vale? aquí veis tunear coche comprar mejoras pues por ejemplo puedo mejorar vamos a meter algo si queréis por gusto de que lo veáis ¿vale? a ver ¿qué puedo meterle? quizá quizá frenos ¿no? que es uno de los puntos débiles de... sí vamos a meternos aquí en chasis suspensión frenos ¿no? ahí está podríamos fíjate podríamos ganar un poquito de rendimiento y aquí más todavía ¿no? frenos profesionales fíjate que también gana un poco de fiabilidad el coche bien no mejoramos de clase con lo cual nos mantenemos igual pero perfecto podemos modificar también un poquito suspensiones fíjate aquí cómo se modifica la altura de conducción ¿eh? vale pues sí ahí está mejoramos un poquito entonces bueno este es el concepto también que tiene mucho por los juegos de esta época de coleccionar coches y de irlo mejorando o sea esto ya es algo que conocéis aunque no conociréis este primer fuerza pero el concepto es el mismo ¿vale? así que vamos a hacer la última carrera ya que nos queda aquí en esta de aquí alpine ring ahí estamos y ya con esto pues nos despediremos yo creo que estará bien ¿no? yo creo que sí una partida aquí no va a ser muy larga tampoco pero bueno para tenerla en fin de semana y para calentar ya porque estamos ya con la fiebre es que ya estamos ya estamos ahí ya estamos ahí ya estamos con la fiebre no pero me mola este juego por lo que digo porque incluso creo que alguien que no le vaya tanto al mundo de las carreras o al mundo de la fórmula 1 y todo esto creo que este es un juego muy agradable de mola la interfaz molan los gráficos y se maneja muy bien es un buen juego es un buen juego se puede regular muy bien el tema de la dificultad también como habéis visto ¿vale? vamos allá aquí hemos salido bastante mal hemos salido regular tirando a mal joder tío anda que no tenía pero bueno anda que no tenía el espacio en la máquina y me ha pegado el toquecito por detrás bueno bueno pero pero que es esto pero he visto como me tiran el vértice pero esto que es bueno el líder se ha escapado ya ya esta carrera nos podemos ir olvidando de querer ganarla buena trazada y haciendo menos metros saliendo rápido igualmente esto aquí va a estar complicado de remontar ya me parece a mi así por lo menos llegamos al podio pero joder es que hemos perdido un montón de tiempo nos lo han hecho en la primera final ya me lo ha hecho rueda a rueda pero bueno dice vale lance de carrera pero joder es que luego me la han vuelto a tirar ahí hemos arriesgado bastante pues lo hemos hecho bien estamos recortando un poquito contra estos cerdos 1.4 venga va 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 en apoyo aquí un poquito cuidado que me voy fuera ojo ojo que ahí nos sancionan con tiempo como veis venga va 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 un derrape con un derrape de rally totalmente nada bueno va a estar complicado recuperar por detrás por detrás vienen lejos pero los coches de delante si sobre todo el coche este el que va justo aquí delante de mi el que va ahora en tercera posición ese es el que realmente me ha me ha hecho el destrozo porque es que es que aquí por esta zona más o menos es donde me ha pegado el toquecito detrás y es que me ha descuadrado completamente el coche hemos perdido mucho tiempo ahí he ido largo ahora en esta curva bastante largo mola que la máquina apriete eso siempre pero no no con esa guarrada industrial que nos acaba de hacer nada está no llegamos no llegamos no llegamos no llegamos ni de broma posiblemente estoy viendo que igual ni habríamos llegado incluso aunque no hubiera sido el toque porque vamos el líder de carrera está tirando con el auténtico cuchillo entre los dientes está tirando a muerte ese líder de carrera está tirando con todo de hecho estamos perdiendo distancia sector a sector vamos perdiendo más y más distancia con el grupo de delante o sea yo creo que no habríamos llegado yo creo que no ese líder de carrera ha tirado pero vamos con todo pero muy bien la verdad que muy bien igualmente P4 ahí nos dan unos créditos por supuesto para seguir mejorando y y ya está pues una partida por aquí de este primer forza que yo creo que ha estado bien este es el modo juego principal obviamente lo que es el modo carrera de ir pues sacando coches luego además siempre también lo que mola de este modo es que como eliges una región de inicio pues ahí tienes que aquí no nos la marca como completada porque hemos hecho P4 ¿vale? entonces no podemos ahora mismo no nos cuenta ahí como como nada completado pero bueno dice abierta coches originarios de la región europea ganador recibe ah mira ves ahí nos dan como premio el Toyota 86 Sprinter Trueno así que bueno familia pues nada espero que os haya gustado como digo una partidita que no será muy larga pero para traerlo por aquí por el canal que yo creo que os va a molar sobre todo también como digo desde la consola original importante eso para que veáis exactamente como se ve como chutaba en la época y ya está nos vemos aquí este fin de semana con más vídeos ¿vale? abrazos a cuidarse hasta luego